El valor aproximado del decomiso de minerales en el puerto de Lázaro Cárdenas asciende a más de 15 millones de dólares, calculó Alfredo Castillo, comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán. En valor de mercado, se estima que el mineral de hierro embargado es de aproximadamente de 15 millones 360 mil dólares, de acuerdo a cifras del SAT. Cervantes Castillo informó también que se ha restituido al gobierno del estado la isla de La Palma, terreno que había sido objeto de una denuncia por despojo desde hace dos años. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. El director general del Infonavit, Alejandro Murrat y Hinojosa, anunció cinco acciones en materia de vivienda, en apoyo a la reconstrucción del tejido social en Michoacán, con una inversión de 1.040 millones de pesos. La primera es la incorporación de los policías que sean ya acreditados, de acuerdo a los estándares que establezca esta coordinación a nivel federal y estatal como derechohabientes. Después de reunirse con el gobernador del estado, Fausto Vallejo, y el comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo, dio a conocer las acciones. La primera es la incorporación de policías acreditados como derechohabientes del Infonavit. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. En las aerocárdenas Michoacán, peritos y expertos hacen estudios de las 119 mil toneladas de mineral embargadas por las autoridades federales para determinar si fueron extraídas de las minas donde se reporta su supuesta procedencia. Desde el lunes iniciaron el operativo de revisión y embargo de 11 empresas que transportaron, guardaron y transformaron mineral de diversa procedencia en los patios de acopio para luego enviarlos hacia China. El comisionado para la Seguridad y Desarrollo de Michoacán, Alfredo Castillo, dijo que hay estudios especializados para determinar la procedencia de todo este material decomisado. Con información de Eliseo Caballero Ramírez, informa Cuasar TV. Advierte el gobierno de Michoacán que el tráfico de minerales que realizaba el crimen organizado en Názarocárdenas no es exclusivo del puerto, ya que existen indicios de que estados vecinos pudieran estar involucrados. En entrevista al secretario de Gobierno, Jesús Reina García, recalcó que hay evidencias de que el material que es extraído de costas michoacanas también es sacado por el puerto de Manzanillo-Colima. Consideró que con los detalles que se tienen respecto a esa otra ruta del tráfico del mineral, el operativo del gobierno federal debe trasladarse también hacia Manzanillo, en el estado de Colima y a cualquier otra entidad donde se tenga indicios de esta actividad. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV. Solo una revisión especial de la situación de los alcaldes de Tepalcatepec, Buenavista y Aguililla permitirá determinar su continuidad en el cargo, aseguró el secretario de Gobierno de Michoacán, Jesús Reina García. Sin evadir la responsabilidad del Poder Ejecutivo, Jesús Reina dijo que la seguridad de estos municipios está a cargo de la Federación y la determinación sobre la situación de los alcaldes en manos del Congreso local. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV. Este miércoles, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se desplazaron hacia varios puntos de Morelia para manifestarse en las sedes de los partidos políticos. Su objetivo, reclamar a los institutos que sus diputados hayan aprobado la Ley Estatal de Educación. Luego de hacer pintas en la sede del PAN, los maestros de la CENTE lanzaron huevos y jitomates sobre la fachada del recinto. Ahí los docentes intentaron pasar por la fuerza a un cerco policial y se suscitaron golpes y empujones. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. En Michoacán, la aplicación de la Ley de Educación recientemente aprobada no está sujeta a negociación, aseguró el secretario de Gobierno, Jesús Reina García, quien recalcó que solo se trabaja en acuerdos que permitan no dañar a nadie. El gobierno de Michoacán tiene la decisión de ir con la reforma educativa porque creemos, estimamos, consideramos que es la mejor manera que tenemos de superar el rezago educativo en el Estado. No se trata de afectar a ningún maestro y a nadie, no tiene un destinatario personalizado. Se trata de mejorar el sistema educativo de Michoacán. En entrevista, dijo que no se tiene contemplado el desalojo de los docentes que mantienen el plantón en el Centro Histórico de Morelia desde el pasado jueves, ya que ante la decisión de los maestros de acudir a la vía del amparo, se privilegiará el diálogo. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. Con más de 6.200 vacantes se llevó a cabo este miércoles la segunda edición de la Feria del Empleo para Mujeres 2014. Se estarán exhibiendo un total de 6.290 vacantes, 6.290, en las cuales esperamos atender aproximadamente a 5.200 buscadores de empleo. Esto brinda enormes oportunidades para aquellos que en el momento se encuentran en el desempleo y no pueden llegar a un sustento a sus hogares. En el marco de la Feria también se dio el arranque de 42 cursos de capacitación del subprograma Bécate para 979 personas con una inversión de 2.7 millones de pesos. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Con diversas actividades culturales, artísticas, recreativas y gastronómicas, del 7 al 23 de marzo se realizará la Expo Feria Cita Cuaro 2014, anunció el presidente municipal, Juan Carlos Campos Ponce. Nuestra feria empieza este viernes 7 de marzo, donde tendremos diferentes actividades, por eso es denominada Expo Feria Cita Cuaro 2014, donde tendremos la parte desde el Palenque. En Cita Cuaro no hemos dejado de hacer las peleas de gallos, obviamente, con mucho control, con mucho cuidado y en coordinación con la federación. La entrada al recinto ferial será de 3 pesos, donde se podrá disfrutar de dos circos que no tienen costo adicional, la participación de 30 artesanos, la zona gastronómica, juegos mecánicos, entre otros. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV. En Taretan, del 8 al 16 de marzo, se llevará a cabo la decimocuarta edición de la Feria de la Caña 2014, en la cual se contará con exposición ganadera, artesanal, agrícola, gastronómica y cultural. En esta feria, principalmente, va a haber exposición ganadera, exposiciones de inventos agrícolas, así como en el teatro del pueblo, pues va a haber este grupo de madera, que va a ser proporcionados por nuestros municipios vecinos, así como grupos musicales, juegos para los niños, caiteos y por ahí algunas tareas de caballos. Uno de los principales atractivos es la exposición del proceso de producción de la caña, desde el campo hasta la venta de azúcar, dijo el alcalde Eustolio Telles Verduzco, quien informó que la producción este año ha sido de 84 toneladas por hectárea. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV. La situación actual que vive Michoacán ha afectado al sector turístico y, por lo tanto, al económico. Uno de los municipios que reciente el impacto es Itácuaro, que registra una disminución sensible en la afluencia de visitantes. Nosotros somos un municipio que vive del comercio, de toda la historia, ya sea del formal o del informal. Y obviamente al disminuir la afluencia de ciudadanos de otros lugares, a veces por los acontecimientos que vivimos nosotros. Este problema se viene presentando desde tres años atrás, aunque Juan Carlos Campos, presidente de este municipio, dice que no es bueno generalizar. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.